Bueno, hoy vamos a presentar también ya a un amigo y un colega, a Ignacio Porta, un director, un gran locutor, a presentarle también lo que es Marbella, San Pedro de Alcántara y quien no conoce, pues el Pachali, que es famoso por sus cócteles, por su buena música y por los buenos ratitos que hemos pasado y bueno, mucha gente ha hecho buenos negocios también en este pan, ¿no Jesús? ¿Cuántos años de tu pan? Pues 40 años, 40 años, hago 41 en junio ya. ¿Cuántas cosas tienes tú que contar aquí que has vivido? Como las cuentes se pelean conmigo. Mejor no contarla, ¿no? Sí, alguna cosa, alguna anécdota sí se puede contar, pero vamos. Pues cuéntala Jesús, venga, porque mira, estamos aquí con nuestro amigo, también un gran locutor de radio y también de televisión, que creo que nos saludemos también aquí a... Jesús, de momento lo que he visto me encanta y te aseguro que tomarme un San Francisco en tu local es un lujo, así que vamos a disfrutarlo contigo. Menos mío que no tiene alcohol, si no... Ibas a disfrutar más, ibas a disfrutar más. Jesús, ¿por qué crees tú que tu pan es tan famoso, no? Y se ha hecho tan famoso ya, no solamente aquí en San Pedro, sino todos los extranjeros, hasta en Marruecos, se escucha hablar del Pachali. Cuéntame por qué crees tú que se ha hecho tan famoso. Sí, bueno, famoso, la fama se la da al tiempo, ¿no? Y la gente, que son los que vienen y hacen la visita, les gusta, pues siguen viniendo, hacen comentarios y todo funciona así. Porque tú debes tener un gran relaciones pública y ya no son clientes, son amigos, ¿no?, prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace un ratito estaba hablando con una muchacha que está sentada ahí, dice, Jesús, dice, esta es la cuarta generación que pasa por aquí. De mi familia somos ya la cuarta generación. Y hace años, ¿eh?, tantos años, pues, conoce mucha gente y hay muchos comentarios y cuando siguen viniendo es por algo. Eso así. Claro que sí, como se suele ser refrán, algo tiene agua cuando la bendice, ¿no? Claro. ¿Puedes encontrar alguna anécdota que se pueda contar? Ahora no me acuerdo. Pero luego te venga la memoria. ¿Qué cócteles son los más famosos aquí en Tupac? Que la gente, bueno, que no puedes quitarlo de tu repertorio de cócteles, porque lo repite y lo pide una y otra vez. Bueno, los más famosos son los típicos, pero bueno, está el mojito, por ejemplo, que lo puedes enfocar, está precioso, da gusto. Luego, sin alcohol, tenemos una variedad muy grande, porque yo voy haciendo constantemente, voy innovando. Depende de los gustos de cada cliente, pues, lo voy haciendo. Los mojitos, pues, el mojito es un cóctel que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se le puede dar el sabor de la fruta que tú quieras. Eso se puede hacer, es cuestión de darle el puntito. Y luego, pues, la piña colada, que es muy exitosa, siempre se ha hecho. Está el café irlandés, luego la variación de cafés tipo irlandés, que hay muchas. Los cafés vieneses, que también se les puede dar muchos sabores, para que la gente cambie. Lo que pasa es que mucha gente, a lo mejor, no beben alcohol. Y ya no saben qué beber, ya si no se salen de la Fanta, la Coca-Cola o el San Francisco. Pero es que hay más cosas, hay muchas cosas. Se pueden hacer muchas combinaciones. Bueno, fíjate, cuando hemos cambiado lo de la costelería, porque ahora se le pone un nombre muy raro a los costelería, ¿no? Seso on the beat. Manhattan no sé qué, ¿no? Sí, ahora le piden un seso on the beat, pero que no tenga alcohol. Digo, ¿y cómo le vamos a hacer sin alcohol? Qué aburrido, ¿eh? Bueno, pues le tienes que hacer algo parecido, pues sin alcohol. Algo que sea lo más parecido, el color, la decoración, y luego que sepa bueno. Tienes que hacer lo que sepa bueno. Y así funciona, le gusta a la gente y es innovación todo. Es como la cocina. En la cocina, ponerle mucho cariño y tener gusto, haber probado. Las salsas hay que probarlas siempre, para que te recuerde. Y la costelería también, hay que probarla. Hay que probarla, yo solo digo siempre a los chicos, que hay que probarlo siempre. Para que le cojan el puntito al cóctel. Es que es de Burgos, si es que no te he dicho, que es de Burgos. La morcilla. O esa morcilla. La morcilla de Burgos, ¿cómo está eso? Increíble. Oye, pero estaba pensando yo, ¿cómo era el sexo on the beat? Sense on the beat. Pues imagínate, eso es como tomar, como hacer sexo en internet. Es decir, nada de nada. Bueno, pero alguna satisfacción te da, no creas, ¿eh? Sí. Prefiero el cóctel, ¿eh? Pues lo piden, lo piden mucho. El sexo on the beat, la verdad que sí. Es que lleva, que lleva ya que estamos hablando, porque habrá gente que diga, bueno, es que lleva. Está hecho con vodka, lleva vodka, lleva un toque de lima, lleva zumo de piña, un poquito de granadina. La granadina, el toque personal que le des, no sé, a lo mejor te se viene a la memoria una fruta que, algún puré de fruta que le va y le echa un toquecito especial para que sea diferente. Sí, sí, de granadina pues es muy poquito, un poquito, para darle el colorcito nada más, pero claro, hay que contrarrestar la granadina con un toque de limón para que no se ponga dulce. Entonces, todo es un juego. Un equilibrio en todo. Vamos hablando de un tema más fuerte todavía, ¿eh? Porque estamos hablando de costes aquí con alcohol y tal, pero vamos a hablar de un tema más fuerte. Fíjate que ahora pues se va y nos va la televisión del toro, aquí haciendo referencia a nuestro amigo Ignacio. Para ti, ¿qué faltaría en la televisión hoy por hoy, en la radio? ¿Qué programa de televisión o de radio te gustaría que hubiese o que se hablase de algo que todavía pues a lo mejor no se ha hablado? Bueno, yo creo que lo más importante de una televisión o de un periodista es hablar con la verdad. O sea, sobre todo, la verdad. No dejarse comprar. Tiene que ser una televisión, tiene que ser seria y que le entendamos todos. A mí me gusta la televisión, pero cuando ya veo que están utilizando el periodismo con las mentiras, los locutores están diciendo cosas que sabes que no son verdad, te aburre y no conectas más. Pero la televisión tiene que ser seria y contundente. Bueno, ahí queda, ahí queda dicho, ¿eh? Tomamos nota. Lo digo muy claro porque es así. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues cogerá fama. Sí, desde luego. La verdad tiene que salir siempre. Como el programa de Carlos Herrera. Ah, también. Sí, es que con la verdad se va a todas las partes. Y a la gente le gusta escuchar verdades. No le gusta escuchar lo que él quiere escuchar, no. A veces no te gusta lo que te dicen, pero si es cierto, pues después lo valoras. Y lo mismo va a pasar con la televisión. Yo de verdad que le deseo que tenga mucho éxito. Hace falta que en la costa tengamos una televisión que sea seria, que nos informe. A mucha gente que no se enteran. Que hay que decírselo más clarito para que vean las verdades de las cosas. Los proyectos, las cosas que se van a hacer. En fin, todo lo que conlleva. Se puede llamar, la verdad, por delante, ¿no? El programa, ¿no? Le ponemos títulos ya, ¿no? Un programa que se llama... Ahora nos falta el presentador. El presentador, falta ahora. Si no, ya invitamos a personas como Jesús. Jesús. Que venga a hablarnos de ello. Yo creo que si me jubilo, a lo mejor me meto en la política un poquito, por lo menos. Sí, por lo menos para dar un poquito de caña por algún lado, no sé. Hace falta gente que dé un poquito de caña, ¿eh? Y que haga las cosas realmente que merece la sociedad, los ciudadanos, el pueblo. Cosa que cuando llegan los políticos ahí han dicho, vamos a hacer esto y luego de lo prometido, nada, ¿eh? Yo creo que puede ser muy importante también porque un empresario que lleva tantos años en la profesión podía ayudar también mucho a los empresarios en este tema, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sería un buen pilar para defender también a los empresarios. Porque siempre tiene que haber una persona que represente a cierto grupo de empresas, en este caso la hostelería, que es lo más conocido y lo que más hay que apoyar aquí en la Costa del Sol. Pues la verdad que, bueno, qué ratito más agradable que estamos echando Jesús con estos amigos y este colega. Desde luego, Elena, déjame que le haga una pregunta solamente. Más sencillita, tú como empresario y como autónomo, ¿te sientes representado por las asociaciones de autónomos que existen en España, realmente? Muy poco. Aquí, yo lo puedo publicar personalmente, nos representan muy poco. Los ayuntamientos no se preocupan de la hostelería, no están por la hostelería. Hay que ayudar a la hostelería porque todos dependemos de la hostelería y queremos que venga gente aquí a disfrutar, a vivir. Y lo único que nos ponen son pegas. Pegas. Pegas porque te has pasado un cuarto de hora del horario. Pegas porque pides un favor, que te hace falta algo, que te quiten un trasto que tienes en medio de la calle, que extorsiona tu terraza, para lo que sea, pegas, no te lo ponen, impedimentos. Todos son impedimentos. Y esas cosas nadie las dice. Y yo las digo porque tiene que ser así. El ayuntamiento tiene que tener una persona que le informe a sus superiores de las cosas que faltan. Porque nos faltan muchas cosas en la hostelería. Y hay que ayudar porque la hostelería si no se va... Así es. ¿Es así? Claro que sí. Y queremos que venga gente y la gente si no sale todavía no viene. ¿De qué nos sirve que ahora vayamos a Fitur? Y los prometemos el oro y el moro y luego viene la gente aquí y dice, bueno, ¿y para qué nos dicen que venga? Si aquí no se puede estar. No tenemos terraza, los horarios de la terraza se los acorta, no podemos... ¿No se puede ver la música? La música, hombre, yo no digo que haya escándalos con control, pero que te dejen funcionar un poquito más. Porque es que dependemos de eso. La gente viene aquí de vacaciones, quieren disfrutar la noche, salir, cenar, tomarse unas copitas. Y hay que ayudar y hay que promocionar. Creo que has contestado a tu pregunta, ¿no? Con crece, ¿no? Bueno, pues a ellos ya en un ratito se marchan y nos quedamos con este buen sabor de boca de haber disfrutado hoy de los amigos. Estoy contento de haber hablado un poquito con él porque él va a ser una persona que nos va a transmitir las opiniones de nosotros, de la hostelería. Y yo creo que en esto que yo he dicho está de acuerdo todo el mundo, sobre todo todos los que trabajamos en la hostelería. Lo ha dicho estupendamente, lo hemos entendido y todo fenomenal. Gracias Jesús por atendernos también como lo hace siempre y brindamos porque la verdad salga siempre a la luz. Y tengamos amigos tan bonitos como los que estamos hoy aquí. Elena es una gran locutora, la cual la quiere mucho la gente y es por algo. Yo brindo por los cócteles, por Jesús, por Elena y por el cámara que nos está viendo. Venga, por todos. Y por ustedes, pásenlo bien.